Estamos aquí de nuevo en la Casa de la Amistad, en el Rotary, con la nueva campaña de vacunación, apoyando todo el programa de vacunación a pedido de la Ministra y de la Subsecretaría de Salud Colectiva. Estamos en doble jornada de vacunación hoy y mañana, de las 10 de la mañana hasta las 19, con todas las vacunas de calendario y haciendo hincapié sobre todo en acompañamiento a la campaña nacional de BPH, que es para las niñas de 11 años en adelante, que son las nacidas a partir de enero del 2000, y que han quedado con esquema de vacunación incompleto, o no han comenzado aún su esquema de vacunación para la aplicación de esta vacuna, que es contra el cáncer de cuello de útero. Importante, seguramente, bueno, acercarse, sacarse las dudas y, por supuesto, en caso de ser necesario, aplicarse esta vacuna. Sí, sí, por supuesto. Nosotros le pedimos que vengan con la libreta de vacunación. Si la perdieron, no importa, vienen y nosotros charlando nos ponemos de acuerdo, vemos qué esquema empezaron, qué esquema iniciaron, y nosotros le completamos el esquema, o iniciamos un esquema nuevo. Lo importante es que ellas tengan, los padres sobre todo, tengan la voluntad de traer a sus hijas a vacunarse porque es muy importante en este grupo etario, porque previene justamente el contagio con este virus del papiloma humano, que a la larga termina en las personas y en las mujeres, sobre todo en la Argentina, con el cáncer de cuello de útero. Hay que recordar que esta enfermedad, la única manera de proteger a la persona es con la barrera anticonceptiva, el método de barrera, que es el uso de preservativo, y la vacunación. La vacunación es la forma más efectiva contra esta enfermedad que es inmunoprevenible. Humberto, casi tan importante como lo que tiene que ver con el cumplimiento del calendario completo de vacunación en los niños y, bueno, en todas las edades. Sí, sí, por supuesto. Además, recordarle a la comunidad y a los padres en general que tenemos todas las vacunas del calendario para aplicar en esta doble jornada de vacunación, que vuelvo a repetir, desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas, hoy y mañana. El día sábado vamos a estar de 14 a 17 en la calle Crucero General Belgrano, 1988, en el asentamiento del barrio Marina, también vacunando con BPH, hepatitis B y antigripal para todas las personas que quieran vacunarse. Aquellos que tengan dudas sobre el antigripal, todavía está tiempo de poder aplicarse. Sí, sí, la vacuna antigripal se puede aplicar en cualquier época del año, desde el comienzo de la distribución de los laboratorios. Y hasta la fecha del vencimiento de la vacuna, que vence en enero del 2017, puede vacunarse. Esto es un mito, que se creó que antes solo había que vacunarse en los primeros meses del invierno. No, la vacuna y la prevención se hace durante todo el año. Nosotros tenemos las puertas abiertas, como dijo usted recién, en este caso para contribuir con salud pública en beneficio de nuestra sociedad. Hacemos el apoyo logístico a esta gente que se preocupa tanto por la vacunación y por la salud pública. Bien, no es la primera vez, tampoco estimamos va a ser la última. No, estamos ya casi hermanados en estos eventos y nos da una satisfacción enorme poder contribuir con ellos, porque sabemos que contribuyendo con ellos, estamos contribuyendo con la sociedad de Río Gallegos. Vemos que la familia, los niños, son muy bien recibidos en este lugar con distintas propuestas. Sí, tenemos un incentivo para los chicos, que es un poco de Coca-Cola, estoy haciendo marca, y chupetines. Habíamos probado con chocolate en otro momento para apoyarlos y facturas, pero no, le interesan más los chupetines y los jugos que otra cosa.